Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y quieres cambiar Que la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Será tu cárcel y nunca saldrá Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Música 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 Música